¿Pero qué es exactamente OnTrack? Es una solución completa para la gestión de todos tus recursos, independientemente del fabricante. Combina producto, software y servicios. Nuestras etiquetas y nuestro escáner RFID están diseñados para condiciones especialmente exigentes, como hay en obras o lugares de trabajo. Puedes escanear múltiples recursos al mismo tiempo gracias al uso de radiofrecuencia, pudiendo transferir gran cantidad de elementos de forma fácil y rápida. Con nuestro software OnTrack, toda la información relativa a tus recursos está disponible de forma rápida, en un panel de control fácil de usar, donde verás listados de recursos, ubicaciones e informes personalizados. ¡Gracias!